Sinceramente no sé cómo va a salir esto, no quiero que se den cuenta tampoco. Hermanos, son aproximadamente las 4 de la mañana. Es porque yo sinceramente tengo una suerte, pero no sé, obviamente no es suerte, pero yo quiero llamarlo suerte para que de alguna manera suene gracioso o algo porque ahorita no la estoy pasando, muy feliz que digamos de que cada vez que yo encuentro un vuelo, las fechas de llegada que yo quiero, cosas así. Una escala hermanos de 20 horas, 15 horas, un día y medio. Ya me tocó la primera vez que viajé, ya me tocó la segunda vez que viajé y esta tercera vez no es la excepción. Llegué a las 8 de la noche aquí a Panamá y tengo que esperarme hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Así que ya tengo pues, ¿cuánto? Unas 8 horas sentado. No quiero hablar mucho, simplemente quiero hacerles el comunicado de que estoy preocupado porque tengo que hacer un check-in. Todavía no hago el check-in. Tengo hasta las 10 de la mañana hacer el check-in, así que creo que sí me da el tiempo. Así que pues nada, es el motivo por el cual estoy acá parado en un aeropuerto esperando 20 horas hasta que ya sean las 11 de la mañana y pueda salir así del Salvador. Así que hermanos, a ese punto ya no nos vamos a encontrar hermanos. ¿Ok? Déjenme dormir por favor, déjenme dormir. Rumbo a San Salvador hermanos, ahora sí. Después de todo lo que hemos pasado, creo que no se han enterado de nada porque no he contado mucho. Pero después de todo lo que hemos hecho, ya estamos ahora sí rumbo a San Salvador. Después de 20 horas de estar en el aeropuerto sentado. Una sorpresa hermanos, nadie sabe, Leto, Manique, Alex, nadie sabe que estoy en camino. Solamente hay personas concisas que me van a ayudar a hacer pues este video. Así que, hagamos, hagamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien hermanos. Como pueden ver, estamos en un lugar súper icónico. Ya en El Salvador, en el centro de San Salvador. Es realmente en el Palacio Nacional hermanos. Lo prometí en mi deuda. Yo sé que no prometí nada, a pesar de que digan eso. Pero lo bueno es que estamos acá. No he subido historias, no he subido pues posts, no he hecho nada. Nadie sabe que estamos acá. Pero es parte de la sorpresa que les tengo a ustedes. Y a los señores que van a salir en este video, los sorprendidos. Digamos, de alguna manera, pero estamos acá. En El Salvador, señores. ¿Cuánto tiempo? No sé. Ya lo verán ustedes, porque ni yo lo sé. Pero estamos nuevamente aquí hermanos. En El Salvador. Estamos un poquito apurados. Estamos con el tiempo, porque acá el señor que está detrás de la cámara, el señor Rao, le ha dicho pues que ya se encontró con Alex. Bueno, le ha dicho que venga Alex acá al centro, ¿verdad? Ajá, sí. Le ha dicho que venga al centro, está esperando por ahí. Sinceramente no lo hemos visto. Estamos yendo a buscarlo. Pero para que salga del show, para que sea la reacción pues verídica, no le hemos dicho. Rao no le ha dicho que ya está en camino. Nada, nada, nada. Simplemente vamos a ir a buscarlo, a encontrarlo y esperemos que salga bien a la región. Así que vamos. Allá está sentado, vi. Allá lo vi. Allá en la plaza está sentado. Allá arriba. Allá está con el celular. Por un sur, para que no lo veas. Por atrás, por atrás, por atrás. ¡Ey, qué onda, loco! ¡Ey, qué onda! ¡Ay, su cara! ¡Ey, qué onda, loco! ¡Ey, qué onda, loco! ¡Había sentí que vi un fantasma! ¡Ey, qué onda, loco! ¡Ey, qué onda, loco! ¡Ey, qué pelado! ¿Y a quién esperabas, Alex? ¡Ey, qué te viniste, po! ¡Ey, qué onda, loco! ¡Qué onda, loco! ¡Un holograma, loco! ¡Acá estamos! ¡Ey, raro! ¡Gracias malías, bravo! ¡Ey, su cara! ¡Ey, su cara, te juro que un fantasma, yo! ¡Es cierto que me tengo que poner más en algo, porque todos me agarren demasiado! ¡Jajaja! ¡No, hombre! ¡Ey, qué onda, loco! ¡Ey, qué onda, loco! ¡Y cuándo viniste, po! ¡Hace un par de horas, así! ¡Lora, rey! ¡Es que todo me pude encontrar menos al pensar que Canti iba a estar aquí, viejo! Podemos decirle que salió una reacción verídica. ¡Sí! ¡Literal! ¡Espero que te viste en cámara su cara de... ¡Sí, sí, güey! ¡No, hombre! ¡Dios, pu! ¡Es que, bo! ¡Es que, aterraba, algo mentiroso, también, güey! ¡Primera reacción! ¡Totalmente real! ¡Hace unos tomas veníamos del video que estábamos haciendo, güey! ¡Y qué onda! ¡Estás estimado! ¡Ay, broma! ¡Que me alegra que estés aquí, viejo! ¡La verdad! ¡Ahí estamos! ¡Así está la onda, viejo! ¡Qué buena onda que te hayas venido, la verdad! ¡Acá estamos! ¡Vamos a ver cuánto tiempo nos quedamos! ¡De repente menos, de repente más! ¡Quién sabe! ¡No se sabe! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, papá! ¡Sorpresa, papá! ¡No, viejo, que me alegra! ¡Bienvenido, viejo! ¡Bienvenido, viejo! ¡Bienvenido, viejo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver, echarnos por punta o que sea! ¡Eso! ¡De un solo! ¡De una! ¡De una! ¡Porque no ha pasado nada! ¡Vamos! ¡Está aquí, viejo! ¡Está aquí, viejo! ¡Aquí esta mierda, anda! ¡Y hoy está acá! ¡Puta que! ¡No, la mierda, la mierda! ¡Rápido! ¡Sí, me llega! ¡Fíjate! ¡Vamos, vamos, vamos! Hermanos, estamos ya de noche, sinceramente. No sé cómo va a salir esto, porque como ya les digo, y les vengo diciendo todo el rato. Ellos no tienen la más mínima idea. Para que pueden ver... Acá está mi maleta. O sea, ellos hermanos no tienen la más mínima idea. Sinceramente, hermanos, lo poco que sé es de lo que he hablado con Dave, Que después el editor de los señores de Chavetados Me ha dado la llave Ahorita he dejado la puerta entreabierta He abierto lo más despacito posible Para entrar Porque me han dicho que está adentro Están viendo el tema de su video de Machu Picchu Que si no me equivoco lo suben hoy día o mañana No sé cuándo vayan a ver este video Creo que en estos días ya lo más rápido posible Pero que están viendo el tema de Machu Picchu De cómo va quedando la edición y todo eso Él los ha dejado adentro Él ha salido ahora Me ha dejado la puerta, como les digo, entreabierta Ahora el tema es que no quiero Que pues suene mucho Creo que voy a tener que cargarlo Esto va a ser bastante loco Creo que el plan Va a ser Ellos tienen la puerta cerrada Así que El plan va a ser En tocar Como si fuera Dave La maleta No sé dónde voy a dejarla Creo que la voy a dejar por aquí No sé si entrar de frente O tipo tocar Creo que voy a tocar la puerta A ver a lo que salga hermanos No quiero que se den cuenta tampoco FBI open up Que onda? Y que onda? Qué onda? Me olvidé lo dijo, me olvidé lo dijo, me olvidé lo dijo, me olvidé lo dijo, me olvidé lo dijo. No te dejamos allá en Perú. Acá estamos de nuevo, ahora a soportarme. Yo pensé que te íbamos dejado en Perú. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué no nos avisaste nada? Porque hermano, así es la vida. ¿Y el date? Yo qué sé. ¿Quién te abrió esto? Todo esto ha salido a raíz de que Dave me dijo que ustedes estaban acá viendo el video de Machu Pic. ¿Pero quién te abrió ahorita? Dave pues. Dave. Se ha salido hace 5 minutos. Te voy a cortarte hace 5 minutos. Ah, ¿dónde te crees? Ay, Dave. Es que yo pensé que Dave ya se iba a Dave y yo pensé que a regresar. Se había regresado, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Acá estamos, ¿no? Y yo no lo digo nada, vamos. No lo digo nada. Acá estamos. ¿Cómo? Vamos a tener que separar otra. No sé con los tiempos porque ni yo sé con los tiempos, hermano. No sé, hermano. ¿Y cuándo compraste el vuelo? Por ahí. Por ahí. No, en serio. ¿Y cómo no dijiste nada? Porque así es la vida, hermano. Así es la vida, hermano. La vida es una. Hay que vivirla. Pero... Ya que teniste, traes más Inca-Cola. Ahí lo tenemos. Ahí ya fue su video. Ah. Ahí ya fue su video. Ahora, ahora, ¿qué hicimos? Ahora, este... Hicimos las cosas de las entregas. Incluso yo tengo una historia que te mencioné. Eh, Carty, ¿cuándo traes Inca-Cola? Y yo pensé, ¿no? Que estabas allá. Pues sí. ¿No saliste ahora? Hoy día... Bueno, ayer. Hoy día llegamos recién. Ay, sí. Este está loco. ¿Y quién te fue a traer? No sé, también. Este está loco. No voy a decir. No puedo dar información. Pero la cosa es que tenemos acá. Ya tengo la reacción de Alex. Ya tengo la reacción del señor Echavetado. Estoy loco. Es que la reacción va al punto que no te imaginás vos que iba a venir, pues. ¿Cuándo tocar el aeropuerto, qué pensás? No, yo dije el de ahí, pues. O sea, porque... Creo que dijiste como que... ¡Hey, Dave! ¡Pasa, Dave! No, pues sí. Lo que Pa' es que le estás preguntando por la miniatura en el video, pues. Oye, es que... Lo siento a ustedes dos, tipo en shock, como que... Como si onda. No, porque... Porque... Está lejos, Perú, y vos venís otra vez acá. No, pues está bueno, está bueno. Ahí está. ¿Le ha gustado El Salvador, vos? Ahí está. ¿Algo tiene acá? Me ha gustado bastante El Salvador. ¿Algo tiene El Salvador que le gusta? La gente, la gente lo mita en los videos, todo. Que no sabía. O sea, le gustaron. Ya no sabía, sinceramente. No sabía que iba a venir. No, ¿quién va a estar? O sea, que lo has hecho sorpresa todo. Pero en tu historia ha subido. No, hombre. Yo subí unos días. Cinco días. Cinco días. Cuatro días. Pero yo pensé que el video de Machu Picchu estaba anunciando. No, hombre. No, hombre. Ah, ¿verdad? Ahora, cuando ve este video, va a ser la onda de la reacción de la gente. A ver qué onda. Ah, bueno. Igual que nosotros, pues. ¿Y cómo? ¿Y cuándo lo vas a subir, tía, ahora? No, se pongo mañana. Está, está, está loco. Está loco. Está loco. Es que yo creo que, sinceramente, si ustedes hicieran algo así, yo también respondería de la misma manera. Tipo, como que... Sí, pues sí, porque vos no te imaginás, pues. O sea, nada. Ajá. Como que, ¿qué onda? Porque a lo mejor la gente va a pensar como que... No, hombre. Pero es el shock. Más que nada. Es la intención de... What the fuck? Como que, ¿qué onda? ¿Qué haces? Es eso lo que no te imaginás, pues. O sea, porque yo pensé que no, no, no. Allá estaba, pues. Sí, incluso yo vi que habían posteado. Ah, pero no te vas subiendo historias, entonces. Nada. Hemos dejado allá, hemos cantado ahí. Es que difícil se me hace. O sea, hemos... Estamos... Cuando una llama se apagó. Estamos tragando ahorita la despedida y otra vez... Estamos asimilando la despedida. Y este está loco. Y llega, claro. Yo creo que se enamoró de momento. Se enamoró de momento. Sí, yo creo que sí. Me vas a matar con susto. Me vas a matar con susto. ¿Te atraves? Se enamoró de... ¡P***, p***! ¡P***, p***! Ajá, yo veo. Yo veo. Yo veo. Qué bueno. Yo ahorita... No le falta. Fuero viernes. Este, no. Yo ahorita estaba viendo el video del Machu Picchu que lo estamos ahí programando. Ya está casi ya. Sí. ¿Y ya tú? ¿Ya fuiste a comer pupusa? ¿Ah? ¿Ya fuiste a comer pupusa? Claro que sí. ¡Ah! O sea, es que te habías venido todo despeñado. El sol, habías venido ahora caminando en el sol. Caminando, lo venía el aeropuerto. Fíjate que dijéramos... nos hubieras avisado, te dijéramos que fuésemos al lugar ahorita, pero nosotros ya tenemos planes. No hombre, váyanse. Y mañana, y mañana, este, mira, es que este siempre. Y se van a Honduras, creyendo. No vamos por Honduras. No hombre. No nos dice, no nos avisó. Es que no nos avisaste, yo había hecho planes. Caramba, ya. ¿Usted va a regresar en una semana? Eh, dentro de una semana. Ya, ahí estamos, hay tiempo de sobre. Hay tiempo de sobre. O sea, tampoco quiero decirle que va a ser como la última vez que vine, porque sinceramente ni yo sé cuándo que no vamos a estar. Ya trae sus planes. No, pero qué planes, nada. Sí, porque me distrae que no me pregunto nada. A crear contenido. A crear contenido no, está bueno, pero no, mira, en serio, nos hubiera avisado, pues, este, no, no hubiéramos planeado nada, pues, porque ahorita tenemos ya. Ah, sus cosas ustedes, señores. Y ahorita tenemos que ir a hacer otras cosas, y más nada. Ah, sus cosas. Yo, yo, tú crees que yo tengo la intención de hacerlo ahorita? Quiero dormir, hermano. Ah, bueno. Estaba 15 horas sentado en un aeropuerto. Ah, es verdad. Haciendo escala, 15 horas. Así que ustedes vayan a hacer sus cosas, yo ya voy a descansar ahorita. Así que, pues, sinceramente, como yo les digo, o sea, a lo mejor ahorita la gente estará esperando como que, ah, que todos nos pongamos a asaltar, pero ustedes pónganse en la situación de que de pronto vean a alguien que no pensaban que iban a ver, van a reaccionar exactamente igual, y créanme que yo me voy a reaccionar exactamente igual. Así que, pues, ni rechazados, ahí no estamos bien. Y a Alex ya lo sorprendiste también. También, a Alex temprano. Es que yo no quise venir temprano porque ustedes tenían su video de vendiendo cosas, ajá. Y yo no quería tampoco ir ahí. Ajá, ni solo, por la gente. Ajá, por la gente, muy aparte, porque este video es un secreto, o sea, lo están viendo, lo están viendo ustedes en tiempo real prácticamente, porque también la reacción es un tipo real de ellos, de Alex y las personas que hemos visto hoy día, todos en tiempo real. Así que, pues, señores, es un gusto. Bueno, entonces. Acá estamos, ¿no? Y, pero no está listo tu parte, nada, está listo. Nada, pero acá yo... Ahí está Chuko. Ahí está Chuko. Ahí está. Es parte de él. Es parte de él. Pero sinceramente no te esperamos. Ahí está dormiendo el Chucho, ahí. Ahí está Chucho, aquí está. No, es que sinceramente te esperamos, porque no nos dijiste nada, pero, o sea, y nos preparamos nada. No pasa nada. No pasa nada. Acá estamos. Así que, señores. Va. Ahí está, pues. Para toda la gente que decía. Ahí está, entonces. No, para que no, pero yo ya me regresa, pero ya. Ahí está. Solamente vine como que a pasar, ¿sabes? Solo hace el video sorprendido de hoy. Acá. Y traje este ceviche, pero ahí. Sí, ahí está. El maleto. El cacol. El cacol, el cebiche, también traje este kuy. No, kuy, no, kuy, no. No, muy grasoso. No, muy grasoso. Estoy a dieta ahorita. No, Chucho Moral no. Chucho Moral. Así que, pues, nada. Añad, estamos viendo, señores, te dejo trabajar. Vamos, estamos viendo, vamos. Estamos viendo. hermano de todas pero de todas maneras este video ha superado ahora está superando hasta el momento todas mis expectativas porque créanme que como yo les dije ya reiterada a veces yo sabía que pues al ser una reacción es mentira es casaca como ustedes dicen que les estarían dando pajas y que les vendo la idea de que vamos a poder sorprendernos y wow cariño vamos a abrazar porque una sorpresa hermano no es así o sea sinceramente es el hecho de que qué onda con este como que así como tal y cual yo me animo a que no se reaccionos hermanos así que pues nada acá estamos de vuelta en el salvador señoras y señores dios mío hermanitos tengo mucho por contarles tengo muchos motivos sinceramente por el cual he decidido hacer nuevamente este viaje ya se irán enterando ustedes a lo largo de los días no sé si meses no sé si semanas a lo largo del tiempo que estemos aquí todavía ya se quiero ir enterando ustedes de los proyectos de las cosas que tengo yo aquí en su hermoso pulgarcito en su hermoso país obviamente todo todo súper ligado al canal súper ligado a los vídeos súper ligado al contenido así que hermanos no quiero hacer aquí la despedida todavía porque todavía quedan un par de cositas que vamos a ir a metiendo por ahí como por ejemplo comiendo las pupusitas que sinceramente lo comí que no quiero dejar esto claro las comí viniendo de holocuita pero fue así de pasadita así de que pues a lo mejor ustedes quieren ver a lo mejor no ha sido como que súper el equipo que he estado fuera del salvador pero un mesesito se hace extraer sus pupusitas así que hermanos que les parece si vamos a terminar este vídeo este bonito vídeo como se debe y como siempre hago en todos los vídeos que llego aquí el salvador comiendo pupusitas así que hermanos nos vamos a las pupusas bueno hermanos probablemente esta última parte del vídeo les parezca toda random ya que pues a lo mejor muchos de ustedes esperaban que estemos en un restaurante comiendo pero algo que yo sinceramente al último los últimos días ya que me iba pues desde el salvador a perú el mes pasado literalmente algo que aprendí que muchas veces las pupusas que son tipo de la calle que se consigue en una esquina no necesariamente un súper restaurante súper lujoso a veces son las mejores hermanos así que no voy a hacer una despedida en este vídeo simplemente me van a ver como como de fondito simplemente comiendo ya pupusas que prácticamente un mes entero no voy a tampoco hacerme la víctima como que un año de fuera del país que no las he probado que las extrañé con toda mierda si las extrañé sinceramente bastante pero que tampoco es que me ha ido pues acá como le digo yo un año o dos años frijolcito con queso su curtidito así que hermanos con su permiso no voy a despedir este vídeo porque quiero que se queden con... ay papá... quiero que se queden con el kart y después de un mes probando pupusas ya van a ir saliendo poquito a poquito los créditos solamente quiero decir que estamos aquí de nuevo hermanos prueba de esto evidentemente es el vídeo entero que han visto las hermosas pupusas así que hermanos paso salud y 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 Gracias por ver el video.